Ojalá Que sé por qué me dejaste, no te irá Que te quiera Más que yo Ojalá Que veas todos tus anhelos y realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Le pidas por mí Ojalá Que seas más feliz Que seas más feliz Te mereces Te mereces toda Te mereces 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 Marisol, saludo Abarro Mancini, barra compadre, 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 saludo Para todos los compañeros El saludo A mis compas de Zacatecas Raza de Durango Para todos los amigos de Coahuila Para todos los clientes de San Luis Para la música de Monterrey Para los compas del Estado de México También para los amigos de Guascalientes La Raza de Puebla La Raza de Jalisco Para mis amigos de Oaxaca Próximamente Hasta la Unión Americana Compadre Me gusta mucho gusto Lo que se llama Me dice tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso, de un beso en agonía Tú eres la que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca Me quiso pasar por la mía Eres mi querer Eres mi ilusión Tú eres el que nunca Yo siempre he anhelado Con loca pasión Tú eres una rosa Tú eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa En mi corazón Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque tú me juraste llegar a la vida Y amarme a la vez Tú eres una diosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La diosa amorosa En mi corazón Sufro porque te quiero Y olvidarte no puedo Porque tú me juraste llegar a la vida Y amarme a la vez Tú eres una diosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La diosa amorosa En mi corazón Ok, con mucho gusto Porque te quiero Por allá peticiones del público Claro que sí Continuamos con música De la meña de la sierra Claro que sí Y great Unidos Caño que sí Como tú tú me ayudaste Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Tú te podrás buscar, un nuevo corazón Que te haga muy feliz lo deseo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 A ver arriba, 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 arriba la raza Arriba la raza, la raza, la raza bailonguera Pelados A ver mi hermano, la raza de Zacatecas, oiga La raza Monterrey, Nuevo León A los amigos de Oaxaca, la raza de Chicago Y no, esa ya es la Unión Americana A la gente de León, Guanajuato Jalisco, donde te quedas Y la raza de San Luis Potosí, México Se llama tonto mi corazón, oiga Pero no entiendes hermano Ahí aportan las tejas, sí señor Tonto mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no podré cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar sin consuelo Por mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Y los hábitas Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 Calla No digas que me amaste Calla Dirán que lo soñaste Mira Mejor no digas nada Si ya todo quedó en el pasado Si ya te olvidé Calla Mejor no digas nada Dime Que ganas con llorar Calla Ya sé que estás sufriendo Es el precio de tantos engaños Que hoy debes pagar Y si preguntan de ti Dirán que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Y si preguntan de ti Diré que ya te perdí Diré que ya te perdí Y callaré que por ti Mucho sufrí Hoy que ya te he olvidado Quieres volver a mi lado Quieres volver a mi lado Pero de mí tú ya no Ya no tendrás nada Ya no tendrás nada Qué lejos de mi lado Y tú ya no tendrás nada Y tú ya no tendrás nada Ya no tendrás nada No tendrás nada Y tú ya no tendrás nada La oso Los arreglos de la cumbre con K Pero todo el mundo a la pista, todo el mundo a bailar Por el hueso pared, pongan el ambiente, pongan el ritmo y sabor A la raza locanjera, ciudad de Segoza Y así se baila del túnel a blanca, canteca soya Y así se baila del túnel 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 a blanca, canteca soya Y así se baila del túnel 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 a la pista, canteca soya Y así se baila del túnel Para las amigas de la campilla que andan bailando Y así se baila del túnel Chale, 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 chale Y así se baila del túnel Y así se baila del túnel a la pista, canteca soya Y así se baila del túnel 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 En mi jardín un jilguero Se murió primero Que no comprendiera Se secó la fuente Que nunca bebiera Y una madre selva También se secó Tu cariño Como abre alborera Sin pensarme También me dejó Mi pecado y mi culpa será conocer demasiado el dolor Por las penas y los desengaños que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver, no hallarás ni un recuerdo de mí Me hallarás frente a un trago de vino, mi único camino que dejó tu amor Continuamos con música de Alameños de la Sierra Ojalá que ese por qué me dejaste no te irá Que te quiera más que yo Ojalá que veas todos tus anhelos y realizamos a su lado Porque yo, a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Con si el destino me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella le pidas por mí Ojalá que seas más feliz de lo que imaginabas Te mereces, te mereces toda la felicidad Y a pesar de que no estoy contigo, te bendigo Soy tu amigo y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Por si el destino me devuelve tu amor Todo lo que siento por ti Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin sentido y sin razón Tú heriste mi corazón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Y otra vez Legítimo Si un día yo en ti creí Estuve equivocado Nunca me diste nada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves Así lo quisiste Así lo quisiste Ya ves Fuiste tú quien me heriste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuyo Nomás se quedaron Solos tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Música Que ya no te quiero Que ya no te quiero Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono Pero a ti te amo, pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esta historia entre tus dedos Así es mamacita Poro alameños de la sierra Te vas a hacer Busca una excusa Y luego márciate Porque de mí No debieras preocuparte No debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado Recuerda que también a ti te he perdonado En cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te me vas con esa historia entre tus dedos Y te he perdonado Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Te siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para 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 ti Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti Me siento contento porque estoy juntito a ti No me dejes nunca que soy para ti No me dejes nunca que soy para ti Adicto a tus besos Adicto a tu cintura Adicto a tu sonrisa Y a tu hermosa figura Adicto a esos ojos Adicto a tus caricias Me considero un loco, enamorado, enfermo Por verte cada día Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora siempre estás para mí Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Y otra vez Legítimo Y como no es posible ser completo de ti Trato de hacer mil cosas para verte feliz Eres discreta y eso es lo que más me gusta de ti Que no importa la hora siempre estás para mí Mi más bello error Mi más bello error Mi gran secreto, mi mejor temor La que nunca nada dice que no La que no pide un papel para darme su amor Nunca imaginé Amarte tanto más desde que te miré Quedé flechado y de ti me enamoré Y hoy que me das tu cariño ya no encuentro qué hacer Platita sigue dándome esta dosis de caricias y placer Tenta, te saber tú Vamos a bailar Todo el mundo de pieza Todo el mundo disfrutando bailando en su tema de Guapagú Nordeñas exclusivas. 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 Lo que come se cae mal Es signo de admiración Lo que come se cae mal Es signo de admiración Come queso y come pan Y toma luego cerrón Come queso y come pan Y toma luego cerrón Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Se va al Caimán, se va al Caimán Se va para Barranquilla Ahí está bien pues Mucho gusto por ahí quedó El Caimán Continuamos una música De Alameños de la Sierra Claro que sí De Alameños de la Sierra No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo No me olvides corazón Que el olvido Quiere más que un mal recuerdo Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día se va a hacer Ese mal rato que aquel día te se pasa No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar Y aunque te vayas de mi lado Seguirán sonando Los Ávila No me olvides corazón Que no me he ido Simplemente no me quedo Simplemente no me quedo No me olvides corazón Porque el olvido Quiere más que un mal recuerdo Y si me olvidas corazón Que el sea después Cuando estés cubierta de ganas De momento corazón Pino de favor No le pongas muchas ganas No me olvides No me olvides Si me olvidas Llévate un recuerdo grato Yo nunca quise ser la piedra en tu zapato Ese mal rato que aquel día te se pasa No me olvides Porque nada más nos queda esta vida Muchos caminos pero solo una salida No trates tanto que me puedes olvidar No trates tanto que me puedes olvidar Estuve con otra Queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa Perfecta, buena amante Que no dudé un minuto Con ella enredarme Era obsesionante Ver su cuerpo sobre el mío Respiraba Respiraba el mismo aire Que no llenaba el vacío Sin final Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y ya llegamos La cumbre con K Aún no sé por qué Te fuiste de mi lado Aún lloro en tu partida Como un niño abandonado Han sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más Que un alma hecha a pedazos Mi cuerpo te gritaba Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra Y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Grabada en mi ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Por unos hojas son negros, me quieren quitar la vida Yo les digo a mis rivales, que no están a mi medida Si me quieren mi morena No me importa lo que digan Un caballo está bailando, con la música norteña Que resuene el acordeón, y que traigan más cerveza Y llevarle serenata Pa' que salga mi morena Ya mi compa Julián, compa Bullarina, es puro mesa de los leales viejos Ya que salga mi morena, ya estás preparada en la puerta Anda y dile a tus papás Que lo nuestro es cosa cierta Y me dieras un besito No me importa que amanezca Ya con esta me despido, con mi pistola en la mano Si me salen mis rivales Si me salen mis rivales, nos haremos de balazos Yo peleo por mi morena Aunque muera yo en sus brazos Así es Amigo pa' Manuel, con mucho gusto ¿Qué es la libertad para seguir bailando en esta noche? Aquí le ponemos sabor al cajero de estos enamoritos Bueno más San Luis Pondos y México Presenta Le volvieron a poner el sabor al cano Suavidad Hace algunos años Volvieron en mi hogar Buscándose mi vida Buscando libertad Mi padre me dio un beso Me dijo vete en paz Mi padre dijo cuida Pese que volverás Luché como un gorrión Volando en mi pesar Buscando algún futuro Para poder parar ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar Vamos arriba Los Ávila Traspasando fronteras Los Ávila Los Ávila Los Ávila Los Ávila ¿Qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Ando me donde quise Y aunque yo pude amar No me lo que me daban El mundo fue mi hogar Y ahora me pregunto ¿Qué es la libertad? Si al usar el vuelo ¿De qué sirve volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder Que juegas a no perder Y pierdes todo al ganar ¡Toma! Toma Súmase Los Ávila ¡A los ávila! ¡A los áviles, á los áviles! ¿Sabéis cuánto es? Hace algunos años volé de mi hogar Buscando ser mi vida, buscando libertad Mi padre me dio un beso, me dijo vete en paz Mi padre dijo cuídate, sé que volverás Luché como un correón volando a empezar Buscando algún futuro para poder parar Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Frankie! Es la libertad, un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! 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 De quince, ya me tiempo de amar Fue lo que me daba, ni el mundo fue mi hogar Ahora me pregunto qué es tu libertad Si alzar el vuelo, ¿de qué se debe volar? ¿Qué es la libertad? Un juego para soñar Que juegas a no perder, que pierdes todo al ganar ¡Vamos arriba! Vamos, vamos Estuve con otra, queriendo olvidarte Y me fue imposible de mi mente arrancarte Era tan hermosa, perfecta, buena amante Que no dudé un minuto con ella enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respiraba el mismo aire que no llenaba el vacío Sin final, te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y ya llegamos La cumbre con K Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Aún lloro tu partida como un niño abandonado Han sido noches frías Buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que una hecha a pedazos Mi cuerpo te gritaba Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Tus besos borrar Estuve con otra y me quedó la soledad Y yo la hice mía Y en ella te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba En ti yo pensaba Es que yo te llevo Grabada en mi ser Y en ella te voy a perdurar Entonces bizarro nos tomaba Todas las nivel más que una bobina Y sobre todos las 살았 Y en ella te creí Y sobre todo la Después de mí Son las filas Y en muas Son las許as Unmannero Son lasήσ Steve Son las Daten Después de mis Mira que borracho vengo de los parrales Nada más vengo a decirte linda güerita porque no sabes El plazo que me pusiste se está llegando Nada más vengo a decirte linda güerita no sé hasta cuándo Eso soy yo compasotero, puro chapote de los torres viejos Me juraste que me amabas y me mentiste Nada más vengo a decirte linda güerita que ingrata fuiste Es el lunar que tienes junto a tu boca No se lo de esa nadie linda güerita que a mí me toca Me juraste que me amabas y me mentiste Nada más vengo a decirte linda güerita que ingrata fuiste Ya con esta me despido mi chapareta Aquí se acaban cantando los lindos besos de mi güerita No se lo de esa nadie linda güerita que ingrata fuiste Ya con esta novia No se lo de esa nadie linda güerita que ingrata fuiste Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.